Un hombre fue encontrado muerto en el hospital Dr. Alejandro Cabral, luego de este recibir atenciones médicas cuando sufrió un accidente en una motocicleta. Según familiares del oxiso, llevaban más de una semana sin saber de su pariente luego del accidente. Hoy, porque salió él abajo, hay que descubrir que él está ahí, pero yo lo que no entiendo, cómo en un área de diálisis donde entran tantas personas a darse diálisis, no pueden, no, cómo aparece una persona ahí muerta. Mi hermano, esto no es donde ponerlo. Yo sin saber casi mente, la verdad puedo decirte, ¿cómo puede una persona desaparecer dentro de un hospital? Aparecer a los cuatro días muerto en un hospital. Entonces toda la gente que andaba accidentada de allá, llegaron esa noche a su casa, menos él. Robinson Martínez, de 29 años, el cual residía en el municipio de Vallejuelo, fue hallado en una área de hemodiálisis del referido centro de salud. Entonces, nosotros queremos saber que se investigue cuál fue la circunstancia de la causa de su muerte, porque si no traía golpe, supuestamente lo dejaron amanecer aquí porque estaba borracho y que al otro día lo mandaron. Solo en película se ve una situación de esa naturaleza. Desaparecerse una persona dentro de un hospital, pa' aparecer a los cuatro días por el barrio. En tanto, que el subdirector del hospital, el doctor Ramfis Baez, manifestó que dicho paciente fue atendido y despachado. Llamó la atención un mal olor que había en una de las áreas, en el área específicamente que tiene que ver con hemodiálisis, en el área que se utiliza para procedimientos médicos, ahí fue encontrado el cadáver. Esa área es un área que solamente se usa para procedimientos médicos, como te dije, o sea, para colocar, por ejemplo, un catéter a uno de los pacientes que se vializan. Baez agregó que el caso está bajo las investigaciones de las autoridades, los cuales revisan las cámaras de videovigilancia.